Me quieren matar y la vida arrancar, pero no los voy a dejar porque mi blog los tumbará y sus vidas se apagarán. Me quieren matar y la vida arrancar, pero no los voy a dejar porque mi blog los tumbará y sus vidas se apagarán. Yo los mataré, uno por uno, yo los acribillaré, uno por uno, yo los voy a vencer, uno por uno, todito a la vez, todos mueren en manos de Rubio y Joel. Uno por uno, yo los mataré, uno por uno, yo los acribillaré, uno por uno, todito a la vez, todos mueren en manos de Rubio y Joel. Se visten como Nicky, actúan como Yankee, empezaron a mi estilo pa' tener el ranking. A Wisin y a Yandel, yo les abierto que no se juegue la misión. Con Tiki Enzo, a ustedes yo los mato en un concierto, mírenme mal puede, pero también me lo siento. No se equivoquen ninguno conmigo, no soy como rata pelea por estilo. La gente sabe lo que estoy cantando, por hipocresía que yo estoy tirando. Manate y Valentino, parejita nueva, se creen que canta, pero vean. Ahora viene matando a Rubio y Joel, con a Malaga que enemigo hace correr. Chamaquitos dime cuándo van a entender, que no soy fácil de vencer. Dime, que ready para ustedes yo estaré, soy el verduco y con mi yugo mataré. A Tiki Estor ya los enterré, y de este estilo sigo siendo. Dime, quieren matar y la vida arrancar, pero no los voy a dejar. Porque mi nublo no parará y su vida se apagará. Dime, quieren matar y la vida arrancar, pero no los voy a dejar. Porque mi nublo no parará, y sus vidas se apagarán. Yo los mataré, uno por uno yo los acribillaré. Uno por uno yo los voy a vencer, uno por uno, todito a la vez. Todos mueren en manos de Rubio y Joel. Uno por uno yo los mataré, uno por uno yo los acribillaré. Uno por uno, todito a la vez, todos mueren en manos de Rubio y Joel. Me huele al verdugo, para aquellos que se creen que pueden robar el estilo. Espújense en el estilo. Fuck y'all. Yo. Yo. Hola en esto yo ando más duro, y en oscuro voy atravesando muros. Si te aseguro, voy a buscar de unos gusanos, son unos salanos. Viven en el pasado, ninguno van al claro. Por eso yo les explico que ninguno van a robar. Yo saco mis pistolas y yo sé que hay en la boca. Tanto me han plenado y si voy aquí, arriba vamos a ver quién carga el poder. Y a colgarte, le doy un jaque con su lagartijo, en ellos me fijo, ninguno la hace, no son de mi clase. Dirán melodías, pero desafinan, empújese en el mal de un destino. Fuck y'all. Yeah, 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 ya ninguno va a poder, con Rubio y Joel. Well, well. Te lo aseguro, mi pala, que tú no juegues con bala, porque te puedes quemar. Bye, bye. Al enemigo, bye, bye, yo te digo, dad, bye, esa es la que hay. Hey, hey. Ya los papinos celebran su muerte con copas de vino. Se canta, se cree que canta, no tiene galgranta. Cúcame, tú serás hombre muerto. Yo ando sueldo, ando matando a todos los puercos. En la vida que siento los niños, los nenes que mueren por la mano de este verdugo. Y juro que no se salvará ninguno. Ninguno, ninguno. ¿Sabes qué? Al pide que en polaco y listo te tienen apagado. A ti sí te metieron las cabras. Ja, 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 ja. Jodio loco. Y aguante el tempo, yeah, 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 que esto es algo serio. Y aguante el tempo, yeah, 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 que esto es algo serio. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video